Fernando de Rojas La Celestina Trágico media de Calisto y Melivea Leído e interpretado en todos sus papeles por Moisés de las Heras Fernández, blog literario Lluvia en el mar y audios de iVox y Youtube. Auto número 4 Argumento del cuarto auto Celestina, andando por el camino, habla consigo misma hasta llegar a la puerta de Pleberio, donde halló a Lucrecia, criada de Pleberio. Pónense con ella en razones. Sentidas por Alisa, madre de Melivea, y sabido que es Celestina, hácela entrar en casa. Viene un mensajero a llamar a Alisa. Base. Queda Celestina en casa de Melivea y le descubre la causa de su venida. Ahora que voy sola, quiero mirar bien lo que Sempronio ha temido de este mi camino. Porque aquellas cosas que bien no son pensadas, aunque algunas veces hayan buen fin, comúnmente crían desvariados efectos. Así que la mucha especulación nunca carece de buen fruto, que aunque yo he disimulado con él, podría ser que, si me sintiesen en estos pasos de parte de Melivea, que no pagase con pena a que menor fuese que la vida, o muy amenguada quedase cuando matar no me quisiesen, manteándome o azotándome cruelmente. Pues amargas cien monedas serían estas. Ay, cuitada de mí, en qué lazo me he metido, que por me mostrar solicita y esforzada, pongo mi persona al tablero. ¿Qué haré, cuitada? Mezquina de mí, que ni el salir afuera es provechoso, ni la perseverancia carece de peligro. Pues iré a atornarme. O dudosa y dura perplejidad, no sé cuál escoja por más sano. En el osar, manifiesto peligro, en la cobardía, denostada, pérdida. ¿A dónde irá el buey que no haré? Cada camino descubre sus dañosos y hondos barrancos. Si con el hurto soy tomada, nunca de muerta y encorozada falto, a bien librar. Si no voy, ¿qué dirás, empronio? Que todas éstas eran mis fuerzas, saber y esfuerzo, ardiz y ofrecimiento, astucia y solicitud. ¿Y su amo Calixto qué dirá? ¿Qué hará? ¿Qué pensará? Si no que hay nuevo engaño en mis pisadas. Y que yo he descubierto la celada por haber más provecho de esta otra parte como sofística prevaricadora. O si no se le ofrece pensamiento tan odioso, dará voces como loco. Diráme en mi cara, denuestos rabiosos. Propondrá mil inconvenientes que mi deliberación presta le puso, diciendo, ¿Tú, puta vieja, por qué acrecentaste mis pasiones con tus promesas, alcahueta falsa, para todo el mundo tienes pies, para mi lengua, para todos obra, para mí palabras, para todos remedio, para mí pena, para todos esfuerzos, para mí te faltó, para todos luz, para mí tiniebla. Pues, vieja traidora, ¿por qué te me ofreciste? Que tu ofrecimiento me puso esperanza. La esperanza dilató mi muerte, sostuvo mi vivir, púsome título de hombre alegre. Pues no habiendo efecto, ni tú carecerás de pena, ni yo de triste desesperación. Pues, triste yo, mala cama a la cuya, pena en ambas partes. Cuando a los extremos falta del medio, arrimarse el hombre al más sano es discreción. Más quiero, ofender a Pleberio, que enojar a Calisto. Y quiero, que mayor es la vergüenza de quedar por cobarde, que la pena, cumpliendo como osada lo que prometí, pues jamás el esfuerzo desayudó la fortuna. Ya veo su puerta, en mayores afrentas me he visto. Es fuerza, es fuerza, Celestina. No desmayes, que nunca faltan rogadores para mitigar las penas. Todos los agüeros se aderezan favorables, o yo no sé nada de esta arte. Cuatro hombres que he topado, a los tres llaman Juanes, y los dos son cornudos. La primera palabra que oí por la calle fue de achaque de amores. Nunca he tropezado como otras veces. Las piedras parece que se apartan y me hacen lugar que pase. Ni me estorban las aldas, ni siento cansancio en andar. Todos me saludan. Ni perro me ha ladrado, ni ave negra he visto. Tordo, ni cuervo, ni otras nocturnas. Y lo mejor de todo es que veo a Lucrecia a la puerta de Melidea. Prima es delicia, no me será contraria. ¿Quién es esa vieja? ¿Qué viene aldeando? Paz, sea en esta casa. Celestina, madre, seas bienvenida. ¿Cuál Dios te trajo por estos barrios no acostumbrados? Hija, mi amor, deseo de todos vosotros traerte encomiendas delicia y aún ver a tus señoras, vieja y moza, que después que me mudé al otro barrio no han sido de mí visitadas. ¿A eso solo saliste de tu casa? Maravillóme de ti, que no es esa tu costumbre ni sueles dar pasos sin provecho. Más provecho quieres, boba, que cumplir el hombre sus deseos. Y también, como a las viejas nunca nos fallecen necesidades, mayormente a mí, que tengo de mantener hijas ajenas, ando a vender un poco de hilado. ¿Algo es lo que yo digo? En mi seso estoy, que nunca metes agujas sin sacar reja. Pero mi señora a la vieja urdió una tela. Tiene necesidad de ello, tú de venderlo. Entra, entra, y espera aquí, que no os desaveniréis. ¿Con quién hablas, Lucrecia? Señora, con aquella vieja de la cuchillada, que solía vivir aquí en las tenerías, a la cuesta del río. Ahora la conozco menos. Si tú me das a entender lo incógnito por lo menos conocido, es coger agua en cesto. Jesús, señora, más conocida es esta vieja que la ruda. No sé cómo no tienes memoria de la que... de la que empicotaron por hechicera, que vendía las mozas a los abades y descasaba mil casados. ¿Qué oficio tiene? Quizá por aquí la conoceré mejor, señora. Perfumatocas hace solimán y otros treinta oficios. Conoce mucho, las hierbas, cura niños y... Aún algunos la llaman la vieja lapidaria. Todo eso dicho no me la da a conocer. Dime su nombre, si le sabes. Si le sé, señora. No hay un niño ni viejo en toda la ciudad que no le sepa. Háblele yo de ignorar. Pues, ¿por qué no le dices? Vergüenza. Anda, boba. Dile, no me indignes con tu tardanza. Celestina, hablando con reverencia, es su nombre. Malalandre te mate, si de risa puedo estar viendo el desamor que debes de tener a esa vieja que su nombre has vergüenza nombrar. Ya, ya, ya. Ya me voy recordando de ella, sí. Una buena pieza, sí. No digas más. Algo me vendrá a pedir. Venga, ala. Di que supa. Sube, tía. Señora, la gracia de Dios sea contigo y con la noble hija. Mis pasiones y enfermedades han impedido mi visitar tu casa. Como era razón, claro. Más Dios conoce mis limpias entrañas, mi verdadero amor, que la distancia de las moradas no despega el amor de los corazones. Así que lo que mucho desee, la necesidad me lo ha hecho cumplir. Con mis fortunas adversas otras, me sobrevino. No, mengua de dinero. No supe mejor remedio que vender. Un poco de hilado, que para unas toquillas tenía allegado. Supe de tu criada que tenías de ello necesidad. Aunque pobre y no de la merced de Dios. Veslo aquí, si de ello y de mí te quieres servir. Vecina honrada, tu razón y ofrecimiento me mueven a compasión. Y tanto que quisiera cierto más hallarme en tiempo de poder cumplir tu falta que menguar tu tela. Lo dicho te agradezco. Si el hilado es tal, ser te ha bien pagado. Tal, señora, tal sea mi vida y mi vejez y la de quien parte quisiere de mi jura. Delgado como el pelo de la cabeza, igual, recio como cuerdas de vihuela, blanco como el copo de la nieve, hilado, todo por estos pulgares aspado y aderezado. Veslo aquí, en madejitas. Tres monedas me daban ayer por la onza. Así goce de esta alma pecadora. Hija, me libea. Quédese esta mujer honrada contigo, que ya me parece que es tarde para ir a visitar a mi hermana, su mujer de cremes, que desde ayer no la he visto y también que viene su paje a llamarme, que se le arreció desde un rato acá este mal. Por aquí anda el diablo aparejando oportunidad, arreciando el mal de la otra. Ea, buen amigo, tener recio, ahora es mi tiempo, nunca, no la dejes, llévanela de aquí a quien digo. ¿Qué dices, amiga? Señora, que maldito sea el diablo y mi pecado, porque en tal tiempo hubo de crecer el mal de tu hermana, que no habrá para nuestro negocio oportunidad. ¿Y qué mal es el suyo? Dolor de costado y tal que, según el mozo supe que quedaba, temo, no sea mortal. Ruega tú, vecina, por amor mío, en tus devociones, por su salud a Dios. Oh, yo te prometo, señora, que yendo de aquí me vaya por esos monasterios donde tengo frailes de votos míos y les dé el mismo cargo que tú me das. Y además de esto, antes que me desayune, dé cuatro vueltas a mis cuentas. Pues me libea, contenta a la vecina en todo lo que razón fuere darle por el hilado. Y tu madre, perdóname, que otro día se vendrá en que más nos veamos. Señora, el perdón sobraría donde el hierro falta. De Dios seas perdonada, qué buena compañía me queda. Dios la deje gozar su noble juventud y florida mocedad, que es el tiempo en que más placeres y mayores deleites se alcanzarán. Que a la mi fe, la vejez no es sino mesón de enfermedades, posada de pensamientos, amiga de rencillas, congoja continua, llaga incurable, mancilla de lo pasado, pena de lo presente, cuidado triste de lo porvenir, vecina de la muerte, choza sin rama, que se llueve por cada parte, callado de mimbre, que con poca carga se doblega. ¿Por qué dices, madre, tanto mal de lo que todo el mundo con tanta eficacia gozar y ver desea? Desean harto mal para sí, desean harto trabajo, desean llegar allá porque llegando viven y el vivir es dulce y viviendo envejecen. Así que el niño desea ser mozo y el mozo viejo y el viejo o más, aunque con dolor, todo por vivir, porque como dicen, ¡viva la gallina con su pepita! ¡Pero! ¿Quién te podría contar, señora, sus daños, sus inconvenientes, sus fatigas, sus cuidados, sus enfermedades, su frío, su calor, su descontentamiento, su rencilla, su pesadumbre, aquel arrugar de cara, aquel mudar de cabellos, su primera y fresca color, aquel poco oír, aquel debilitado ver, puestos los ojos a la sombra, aquel hundimiento de boca, aquel caer de dientes, aquel carecer de fuerza, aquel flaco andar, aquel espacioso comer. Pues, ¡ay, señora! Si lo dicho viene acompañado de pobreza, allí verá callar todos los otros trabajos cuando sobre la gana. Y falta la provisión, que jamás sentí peor, ahí toqué de hambre. Bien conozco que hablas de la feria, según te va en ella. Así que otra canción dirán los ricos. Señora hija, a cada cabo hay tres leguas de mal quebranto. A los ricos se le va la bienaventuranza, la gloria y descanso por otros albañares de acechanzas que no se parecen, ladrillados por encima con lisonjas. Aquel es rico que está bien con Dios. Más segura cosa es ser menospreciado que temido. Mejor sueño duerme el pobre que no el que tiene de guardar con solicitud lo que con trabajo ganó y con dolor ha de dejar. Mi amigo no será disimulado y el del rico sí. Yo soy querida por mi persona, el rico por su hacienda. Nunca oye verdad. Todos le hablan lisonjas a favor de su paladar. Todos le han envidia. Apenas hallarás un rico que no confiese que le sería mejor estar en mediano estado o en honesta pobreza. Las riquezas no hacen rico. Más ocupado no hacen señor. Más mayordomo más son los poseídos de las riquezas que no los que las poseen. A muchos trajo la muerte. A todos quita el placer y el... A las buenas costumbres ninguna cosa es más contraria. ¿No oíste decir durmieron su sueño los varones de las riquezas y ninguna cosa hallaron en sus manos? Cada rico tiene una docena de hijos y nietos que no rezan otra oración no otra petición sino rogar a Dios que les saque de en medio de ellos. No ve la hora que tener a él sola tierra y lo suyo entre sus manos y darle a poca costa su morada para siempre. Madre, pues que así es gran pena tendrás por la edad que perdiste. ¿Querrías volver a la primera? Loco es, señora. El caminante que enojado del trabajo del día quisiese volver de comienzo la jornada para tornar otra vez aquel lugar. Que todas aquellas cosas cuya posesión no es agradable más vale pose ellas que esperallas. Porque más cerca está el fin de ellas cuanto más han dado del comienzo. No hay cosa más dulce ni graciosa al muy cansado que el mesón. Así que, aunque la mocedad sea alegre, el verdadero viejo no la desea porque el que de razón y seso carece casi otra cosa no ama sino lo que perdió. Si quiera por vivir más es bueno desear lo que diga. Ay, tan presto, señora, se va el cordero como el carnero. Ninguno es tan viejo que no pueda vivir un año ni tan mozo que hoy no pudiese morir. Así que, en esto poca ventaja nos lleváis. Santadome tienes con lo que has hablado. Indicio, me dan tus razones de que te haya visto otro tiempo. Dime, madre, ¿eres tú celestina a la que solía morar en las tenerías Cabel Río? Señora, hasta que Dios quiera. Vieja, te has parado. Bien dicen que los días no se van en balde. Así goce de mí que no te conociera sino por esa señaleja de la cara. Figúraseme que es hermosa. Otra pareces. Muy mudada estás. Mudada está el diablo. Hermosa era con aquel su Dios os salve que traviesa la media cara. ¿Qué hablas, loca? ¿Qué es lo que dices? ¿De qué te ríes? ¿De cómo no conocías a la madre en tan poco tiempo en la filosofía de la cara? No es tan poco tiempo dos años y más que la tiene arrugada. Señora, ten tú el tiempo que no ande. Ternello mi forma que no se mude. ¿No has leído que dice verna el día que en el espejo no te conozcas? Pues también yo encanecí temprano y parezco de doblada edad que así goce de esta alma pecadora y tú de ese cuerpo gracioso que de cuatro hijas que parió mi madre. Yo fui la menor. Mira cómo no soy vieja como me juzgan. Celestina, amiga, yo he holgado mucho en verte y conocerte. También has me dado placer con tus razones. Toma tu dinero y vete con Dios que me parece que no debes haber comido. angélica imagen, oh, perla preciosa y cómo te lo dices. Gozo me toma en verte hablar y no sabes que por la divina boca fue dicho contra aquel infernal tentador que no solo de pan viviremos. Pues así es que no el solo comer mantiene. Mayormente a mí que me suele estar uno o dos días negociando encomiendas ajenas. Ayuna, salvo hacer por los buenos, morir por ellos. Esto tuve siempre, querer más, trabajar, sirviendo a otros que holgar contentando a mí. Pues si tú me das licencia, direte la necesitada causa de mi venida, que es otra que hasta ahora has oído y tal que todos perderíamos en me tornar en balde sin que la sepas. Di madre todas tus necesidades, que si yo las pudiera remediar de muy buen grado lo haré por el pasado conocimiento y vecindad que pone obligación a los buenos. Mías, señora, antes ajenas, como tengo dicho, que las mías de mi puerta adentro me las paso sin que las sienta la tierra, comiendo cuando puedo, bebiendo cuando lo tengo, que con mi pobreza jamás me faltó, adiós, gracias, una blanca para pan y un cuarto para vino después que enviude, que antes no tenía yo cuidado de lo buscar, que sobrado estaba un cuero en mi casa y uno lleno y otro vacío. Jamás me acosté sin comer una tostada en vino y dos docenas de sorbos por amor de la madre tras cada sopa. Ahora, como todo cuelga de mí, en un jarrillo mal pegado me lo traen que no cabe dos azumbres. Seis veces al día tengo de salir por mi pecado con mis canas a cuestas al henchir a la taberna. Más no muera yo de muerte hasta que me vea con un cuero o tinajica de mis puertas adentro, que en mi ánima no hay otra provisión, que, como dicen, pan y vino anda camino, que no mozo garrido. Así, que donde no hay varón todo bien fallece, con mal está el uso cuando la barba no anda de suso. Ha venido esto, señora, por lo que decía de las ajenas necesidades y no mías. Pide lo que querrás, sea para quien fuere. Doncella graciosa y de alto linaje, tu suave habla y alegre gesto, junto con el aparejo de liberalidad que muestras con esta pobre vieja, me da no sabía a te lo decir. Yo dejo un enfermo a la muerte que consola una palabra de tu noble boca salida, que le lleve metida en mi seno tiene por fe que sanará, según la mucha devoción tiene en tu gentileza. Vieja honrada, no te entiendo si más no declaras tu demanda. Por una parte me alteras y provocas a enojo, por otra me mueves a compasión, no te sabría volver, respuesta conveniente, según lo poco que he sentido de tu habla. Que yo soy dichosa si de mi palabra hay necesidad para salud de algún cristiano, porque hacer beneficio es semejar a Dios y más que él que hace beneficio le recibe cuando es a persona que le merece y el que puede sanar al que padece no lo haciendo le mata. Así que no ceses tu petición por empacho ni temor. El temor perdí mirando, señora, tu veldad, que no puedo creer que en balde pintase Dios unos gestos más perfectos que otros, más dotados de gracias, más hermosas facciones, sino para hacerlos almacén de virtudes, de misericordia, de compasión, ministros, de sus mercedes y dádivas como a ti. Y pues como todos seamos humanos nacidos para morir y sea cierto que no se puede decir nacido el que para sí sólo nació, porque sería semejante a los brutos animales en los cuales aún hay algunos piadosos como se dice del unicornio que se humilla a cualquiera doncella. El perro con todo su ímpetu y brabeza cuando viene a morder si se le echan en el suelo no hace mal esto de piedad. Pues la sabes, ninguna cosa el gallo come que no participe y llame a las gallinas a comer de ello. El pelícano rompe el pecho por dar a sus hijos a comer de sus entrañas las cigüeñas mantienen otro tanto tiempo a sus padres viejos en el nido cuanto ellos le dieron cebo siendo pollitos. Pues tal conocimiento dio la natura a los animales y aves ¿por qué los hombres sabemos de ser más crueles? ¿por qué no daremos parte de nuestras gracias y personas a los próximos mayormente cuando están envueltos en secretas enfermedades y tales que donde está la melecina salió la causa de la enfermedad? Por Dios que sin más dilatar me digas quién es ese doliente que de mal tan perplejo se siente que su pasión y remedio salen de una misma fuente. Bien ternada señora noticia en esta ciudad de un de un caballero mancebo gentil hombre de clara sangre que llaman Calisto ya 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 buena vieja no me digas más no pases adelante ese es el doliente por quien has hecho tantas premisas en tu demanda por quien has venido a buscar la muerte para ti por quien has dado tantos dañosos pasos desvergonzada barbuda que siente ese perdido que con tanta pasión vienes de locura será su mal que te parece si me hallaras sin sospecha de ese loco con que palabras me entrabas no se dice en pano el más empecible miembro del mal hombre o mujer es la lengua quemada seas alcahueta falsa hechicera enemiga de honestedad causadora de secretos hierros jesús 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 quita vela lucrecia de delante que me fino que no me ha dejado gota de sangre en el cuerpo quien se lo merece esto y más quien a tales da oídos por cierto que si no mirase a mi honestidad y por no publicar su osadía de este atrevido yo te hiciera malvada que de tu razón mi vida acabaran en un tiempo en mala hora cabine si me falta mi conjuro ea pues bien sea quien digo ser hermano que se va todo a perder aún hablas entre dientes delante de mí para acrecentar mi enojo y doblar tu pena querrías condenar mi honestidad por dar vida a un loco dejar a mí triste por alegrar a él llevar tú el provecho de mi perdición el galardón de mi hierro perder y destruir la casa y honra de mi padre por ganar la de una vieja maldita como tú piensas que no tengo sentidas tus pisadas y entendido tu dañado mensaje pues yo te certifico que las albircias que de aquí saques no sean sino estorbarte de más ofender a Dios dando fin a tus días respóndeme traidora como osaste tanto hacer por temor señora tiene ocupada mi disculpa mi inocencia me da osadía tu presencia me turba en ver la irada y lo que más siento y me pena es recibir enojo sin razón alguna por Dios señora que me dejes concluir mi dicho que ni él quedará culpado ni yo condenada y verás como es todo más servicio de Dios que pasos deshonestos más para dar salud al enfermo que para dañar la fama al médico si pensara señora que tan de ligero habías de conjeturar de lo pasado nocibles sospechas no bastará tu licencia para me daros a día de hablar en cosa que a Calisto ni a otro hombre tocase Jesús 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 no oiga yo mentar más ese loco salta paredes fantasma de noche luengo como tigüeña figura de paramento mal pintado si no aquí me caeré muerta este es el que el otro día me vido y comenzó a desvariar conmigo en razones haciendo mucho del galán dirásle buena vieja que si pensó que ya era todo suyo y quedaba por él el campo porque olgué más de consentir sus necesidades que castigar su hierro quise más dejarle por loco que publicar su grande atrevimiento pues avísale que sea parte de este propósito y serle asano si no podrá ser que no haya comprado tan cara habla en su vida pues sabe que no es vencido sino el que se cree serlo y yo quedé bien segura y el ufano de los locos es estimar a todos los otros de su calidad y tú tornate con su misma razón que respuesta de mí otra no habrás ni la esperes que por demás es ruego a quien no puede haber misericordia y da gracias a Dios pues tan libre vas de esta feria bien me habían dicho quien tú eras y avisado de tus propiedades aunque ahora no te conocía más fuerte estaba Troya y aún otras más bravas ello amansado ninguna tempestad mucho dura que dices enemiga habla que te pueda oír tienes disculpa alguna para satisfacer mi enojo y excusar tu hierro y osadía mientras viviere tu ira más dañará mi descargo que estás muy rigurosa y no me maravillo que la sangre nueva poco calor a menester para hervir poco calor poco lo puedes llamar pues quedaste tú viva y yo quejosa sobre tan gran atrevimiento qué palabras podías tú querer para ese tal hombre que a mi bien me estuviese responde pues dices que no has concluido y quizá pagarás lo pasado una oración señora que le dijeron que sabías de Santa Apolonia para el dolor de muelas asimismo tu cordón que es fama que ha tocado todas las reliquias que hay en Roma y Jerusalén aquel caballero que dije pena y muere de ellas esta fue mi venida pero pues en mi dicha estaba tu airada respuesta padezcase él su dolor en pago de buscar tan desdichada mensajera que pues en tu mucha virtud me faltó piedad también me faltará agua si a la mar me enviara pero ya sabes que el deleite de la venganza dura un momento y el de la misericordia para siempre bueno si eso querías porque luego no me lo expresaste ¿por qué me lo dijiste por tales palabras? señora porque mi limpio motivo me hizo creer que aunque en otras cualquier lo propusiera no se había de sospechar mal que si faltó el debido preámbulo fue porque la verdad no es necesario abundar en muchas colores compasión de su dolor confianza de tu magnificencia ahogaron en mi boca al principio la expresión de la causa y pues conoce señora que el dolor turba la turbación desmanda y altera la lengua la cual había de estar siempre atada con el seso por Dios que no me culpes y si él otro hierro ha hecho no redunde en mi daño pues no tengo otra culpa sino ser mensajera del culpado no quiebre la soga por lo más delgado no semejes la telaraña que no muestra su fuerza sino contra los flacos animales no paguen justos por pecadores imita la divina justicia que dijo el ánima que pecare aquella misma muera a la humana que jamás condena al padre por el delito del hijo ni al hijo por el del padre ni es señora razón que su atrevimiento acarré mi perdición aunque según su merecimiento no ternía en mucho que fuese él el delincuente y yo la condenada que no es otro mi oficio sino servir a los semejantes de esto vivo y de esto me arreo nunca fue mi voluntad enojar a unos por agradar a otros aunque hayan dicho a tu merced en mi ausencia otra cosa al fin señora a la firme verdad el viento del vulgo no la empecé una sola soy en este limpio trato en toda la ciudad pocos tengo descontentos con todos cumplo lo que algo me mandan como si tuviese veinte pies y otras tantas manos no me maravillo que un solo maestro de vicios dicen que basta para corromper un gran pueblo por cierto tantos y tales lores me han dicho de tus falsas mañas que no sé si crea que pedías oración nunca yo la recé y si la rezaré no sea oída si otra cosa de mí se saque aunque mil tormentos me diesen mi pasada alteración me impide a reír de tu disculpa que bien sé que ni juramento ni tormento te hará decir verdad que no es en tu mano eres mi señora tengo te de callar y he te yo de servir hazme tú de mandar tu mala palabra será víspera de una salla bien la has merecido si no la he ganado con la lengua no la he perdido con la intención tanto afirmas tu ignorancia que haces creer lo que puede ser quiero pues en tu dudosa disculpa tener la sentencia en peso y no disponer de tu demanda al sabor de ligera interpretación no tengas en mucho ni te maravilles de mi pasado sentimiento porque concurrieron dos cosas en tu habla que cualquiera de ellas era bastante para me sacar de seso nombrarme a ese tu caballero que conmigo se atrevió a hablar y también pedirme palabra sin más causa que no se podía sospechar sino daño para mi honra pero pues todo viene de buena parte de lo pasado haya perdón que en alguna manera es aliviado mi corazón viendo que es sobra pía y santa sanar los apasionados y enfermos y tal enfermo señora por dios si bien le conociese no le juzgases por el que has dicho y mostrado con tu ira en dios y en mi alma no tiene hiel gracias dos mil en franqueza alejandre en esfuerzo hector gesto en un rey gracioso alegre jamás reina en el tristeza de noble sangre como sabes gran justador pues verle armado un san jorge fuerza y esfuerzo no tuvo hércules tanta la presencia y facciones disposición desenvoltura otra lengua había menester para las contar todo junto semeja ángel del cielo por fe tengo que no era tan hermoso aquel gentil narciso que se enamoró de su propia figura cuando se vido en las aguas de la fuente ahora señora tienele derribado una sola muela que jamás cesa de quejar y y y y que tiempo ha podrá ser señora de 23 años que que aquí está celestina que le pido nacer y le tomó a los pies de su madre ni te pregunto eso ni tengo necesidad de saber su edad sino que tanto ha que tiene el mal señora ocho días sí que parece que a un año en su flaqueza y el mayor remedio que tiene es tomar una vihuela y tañe tantas canciones y tan lastimeras que no creo que fueron otras las que compuso aquel emperador y gran músico Adriano de de la partida del ánima por sufrir sin desmayo la ya vecina muerte que aunque yo sé poco de música parece que hace aquella vihuela hablar pues si acaso canta de mejor ganas se paran las aves al oír que no aquel antico de quien se dice que movía los árboles y piedras con su canto siendo este nacido no albaran a Orfeo mira señora si una pobre vieja como yo si se hallará dichosa en dar la vida a quien tales gracias tiene ninguna mujer le ve que no alabe a Dios que así le pintó pues si le habla acaso no es más señora de sí de lo que él ordena y pues tanta razón tengo juzga señora por bueno mi propósito mis pasos saludables y vacíos de sospecha o cuanto me pesa con la falta de mi paciencia porque siendo él ignorante y tú inocente habéis padecido las alteraciones de mi airada lengua pero la mucha razón me relieva de culpa la cual tu habla sospechosa causó en pago de tu buen sufrimiento quiero cumplir tu demanda y darte luego mi cordón y porque para escribir la oración no habrá tiempo sin que venga mi madre si esto no bastare ven mañana por ella muy secretamente perdida es mi ama secretamente quiere que venga celestina fraude ahí más le querrá dar que lo dicho que dices lucrecía señora que baste lo dicho que es tarde pues madre no le des parte de lo que pasó a ese caballero porque no me tenga por cruel o arrebatada o deshonesta no miento yo que mal va este hecho mucho me maravillo señora melivea de la duda que tienes de mi secreto no temas que todo lo sé sufrir y encubrir que bien veo que tu mucha sospecha echó como suele mis razones a la más triste parte yo voy con tu cordón tan alegre que se me figura que está diciéndole allá a su corazón la merced que nos hiciste y que le tengo de hallar aliviado más haré por tu dolientes y menester fuere en pago de lo sufrido más será menester y más harás y aunque no se te agradezca ¿qué dices madre de agradecer? digo señora que todos lo agradecemos y serviremos y todos quedamos obligados que la paga más cierta es cuando más la tienen de cumplir trastócame estas palabras hija lucrecia lucrecia irás a casa y darte una lejía con que pares esos cabellos más que el oro no lo digas a tu señora y aunque darte unos polvos para quitarte ese olor de la boca que te huele un poco que en el reino no lo sabe hacer otra sino yo y no hay cosa que peor en la mujer parezca oh dios te de buena vejez que más necesidad tenía de todo eso que de comer pues porque murmuras contra mi loquilla calla que no sabes si me habrás menester en cosa de más importancia no provoques a ira tu señora más de lo que ella ha estado déjame ir en paz ¿qué le dices madre? señora acá nos entendemos dímelo que me enojo cuando yo presente se habla cosa de que no haya parte señora que se te acuerde la oración para que la mandes escribir y que aprenda de mí a tener mesura en el tiempo de tu ira en la cual yo sé lo que se dice que del airado es de apartar por poco tiempo del enemigo por mucho pues tú señora tenías ira con lo que sospechaste de mis palabras no enemistad porque aunque fueran las que tú pensabas en sí no eran malas que cada día hay hombres penados por mujeres y mujeres por hombres y esto obra la natura y la natura ordenó la dios y dios no hizo cosa mala y así quedaba mi demanda como quiera que fuese en sí lo hable pues de tal tronco procede y yo libre de pena más razones de estas te diría sino porque la prolijidad es enojosa al que oye y dañosa al que habla en todo has tenido buen tiento así en el poco hablaré mi enojo como con el mucho sufrir señora sufrite con temor porque te airaste con razón porque con la ira morando poder no es sino rayo y por esto pasé tu rigurosa habla hasta que tu almacén hubiese gastado encargote ese caballero señora más merece y si algo con mi ruego para él he alcanzado con la tardanza lo he dañado yo me parto para él si licencia me das mientras más aína la hubieras pedido más degrada la hubieras recaudado ve con Dios que ni tu mensaje me ha traído provecho ni de tu vida me puede venir daño fin del auto número 4 me ha traído 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 me ha traído